Buenos días amigos del periódico noticias, nos encontramos en la carretera Chichimequillas, esto a la altura de prolongación Euripides, entre la colonia Menchaca y el puente Abelén, en donde desafortunadamente esta mañana se registró un accidente trágico, el atropellamiento de una persona, ya en estos momentos policías estatales están apoyando a personal de la Fiscalía General del Estado para las diligencias que corresponden a este tipo de situaciones. Repetimos esto, es en carretera Chichimequillas, muy cerca del puente con calzada Belén, en donde desafortunadamente se registró el atropellamiento y muerte de una persona. Chichimequillas, muy cerca del puente Abelén, ¿Estás grabando aquí por ahí? Sí, perdón. ¿Estás grabando aquí? Sí, me voy a despedir. ¿Puedes hacer las tomas y yo ya? Ah sí, ok. Ok amigos, pues sin más nos despedimos, que tengan buen día. Gracias.